Ya estamos de vuelta, aquí tenemos a Felipa que estuvo la semana pasada en el diario y que yo le decía que su paso por el programa Llamaron varios candidatos y hoy tenemos tres aquí y para empezar quiero que escuche su voz, que siempre da muchas pistas, así que vamos a escucharlos Busco ante toda una chica cariñosa y sincera, porque las mujeres siempre me han engañado Busco algo serio y estable, dudas cerca a la chica con la que yo quiero pasar el resto de mi vida Soy virgen, nunca he estado con ninguna mujer, llevo toda la vida esperando a alguien especial Estoy deseando conocerte y que seas tú la mujer que me inicie en el juego del amor Hace 13 años rompí con una mujer y desde entonces no levanto cabeza, creo que me he hecho un mal de ojo Espero que tú seas la mujer que me cambie mi suerte y que me haga volver a disfrutar de la vida Yo a cambio te garantizo que juntos lo pasaremos muy bien Tienes de todo, Felipa ¿No? ¿Qué te han parecido las voces así? Bien ¿Hay algún favorito así de primeras? Dos ¿Dos? Sí O sea, uno no te ha gustado nada ¿Cuál? El segundo, porque dice que es virgen Ah, el virgen Virgen no ¿Pero qué pasa? Hombre, mira, serás la primera Bueno, mira, no se puede juzgar así sin ver ni nada Así que, si te parece, vamos a ponerles cara Vale Vale, pues mira ahí A ver si aparecen esas caras Juan Es el primero, tiene 59 años y es vigilante de seguridad Vamos a por el segundo El otro, Juan, que tiene 53 años, es de Valencia Y este es José Antonio, que tiene 42 años y es instalador de telecomunicaciones ¿Sigues convencida de que el que menos te gusta es el número dos? No, no me gusta ninguno Claro, es que ellos te vieron por la tele, pero tú no les habías visto Hombre, una oportunidad ¿No? Míralos, ahí están No No Se han quedado un poco con cara de... No No ¿Nada? Nada No A ver, Felipa, ¿pero por qué no son tu tipo? Porque son muy feos Felipa Pero un físico no es todo Ya, pero... No, no